bienvenidos nuevamente a papelones boricuas mire tras los apagones del día de ayer que más de medio millón se quedaron sin luz en la tarde y noche pues mire hoy pedro pierluisi saca pecho contra luma yo no sé si es pecho de superman o pecho de paloma pero vamos a ver qué fue lo que estuvo diciendo pedro pierluisi a luma porque dijo hasta aquí llegué yo vamos allá ambas fallas que tuvimos ayer hay que investigarla y he ordenado a la autoridad de energía eléctrica por conducto del ingeniero josué colón y su pres el presidente de su junta de gobierno el ingeniero francisco berríos así como a la autoridad de las alianzas público privada por conducto de su director ejecutivo fermín fontanés que investiguen con profundidad a saciedad estos dos incidentes porque si se confirma que aquí hubo negligencia de parte de cualquiera de estas dos entidades el gobierno no va a reembolsar los costos incurridos por cualquiera de estas dos entidades para restablecerle el servicio a nuestro pueblo hasta aquí llegué yo eso lo van a tener que pagar de su propio pecunio de su propio fondo si es que confirmamos que aquí hubo negligencia ya sea en el mantenimiento de la subestación que está en la planta de san juan en el mantenimiento del sistema de resguardo o de apoyo para la planta o en el manejo de vegetación en esa línea de transmisión la 39 mil esa es mi instrucción a mis oficiales de gobierno y obviamente en la reunión que tuvimos yo expresé mi mi incomodidad total porque haya sucedido esto ayer y y lo que espero es que no se repita aparte de esa investigación que ordenado también estaré firmando hoy una nueva orden ejecutiva que complementa la orden ejecutiva vigente que declara un estado de emergencia por la condición de nuestra infraestructura incluyendo el sistema eléctrico la nueva orden de hoy irá dirigida a autorizar la activación de la guardia nacional de puerto rico para prestar apoyo a luma y genera la autoridad de energía eléctrica la autoridad de acueductos alcantarillados así como cualquier otra agencia cuando ocurran incidentes mayores en el servicio eléctrico así como en el servicio de acueductos y alcantarillados que por cierto ayer fue impactado severamente por estos dos incidentes ambas fallas porque ahí usted escuchó al gobernador decir que va a nombrar gente para que investiguen estos sucesos del día de ayer también dice que no le va a dar dinero si es que el gobierno no le va a pagar nada si es que prueban que fue negligencia de genera o de luma también va a ser un estado de emergencia para que la guardia nacional entre a ayudar a luma en situaciones así y también a la autoridad de acueductos y alcantarillado eso es lo que dice el gobernador pero yo digo pero ven acá para qué van a activar la guardia nacional si no se supone que luma sea el que bregue con todas esas cosas entonces le van a dar más ayuda de la que no sé yo no entiendo la cosa es que luma en el día de hoy dijo que van a subir la electricidad porque como la gente está pidiendo el dinero de los enseres dañados pues para eso van a tener que subir y que la luz así de fresco es esta gente sabe de luma están que señoras y señores ya no lo aguanta veré nadie 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 aguanta a luma en puerto rico por estas situaciones la pregunta es para ustedes usted le trae al gobernador o sacó pecho ahí de paloma o de superman porque sabe que la presión está fuerte en todo puerto rico con esta situación de tanto apagón la gente dañándose las cosas gente encamada que depende de energía eléctrica así que usted me dice si es que pierluisi está hablando paladradas para tratar de calmar a la gente o es que está sacando pechito ahí de superman nos vemos en el próximo vídeo